Hola de nuevo, hoy vamos a empezar el último tema de esta asignatura de microeconomía empresas y mercados que sería el capítulo o el tema 5. El tema 5 habla sobre los problemas de la competencia imperfecta. Si os acordáis en el tema 3 habíamos visto la competencia perfecta, luego hemos tenido un tema intermedio de equilibrio en el mercado y ahora vamos a ver los problemas que vienen por el lado de la competencia imperfecta. Este tema se corresponde con los capítulos 12 y 13 del libro de Frank y los capítulos 10, 11 y 12 de Pindic. Me parece que en la guía docente viene alguna referencia bibliográfica o más para que podáis buscar información sobre este tema para completar lo que os vamos dando aquí en las diapositivas y en estas clases online. Bueno, pues lo que vamos a ver en este tema para empezar sería esa parte del monopolio y la pérdida de eficiencia, vamos a hablar de monopolio y cómo el monopolio hace que se produzca una pérdida de eficiencia en comparación con la situación de competencia perfecta. Y en la segunda parte veríamos las ineficiencias asociadas a las externalidades y los bienes públicos. Bueno, pues comenzamos hablando del monopolio. Como os acabo de comentar en el tema 3, si os acordáis estuvimos hablando de competencia perfecta. Hablábamos de que en competencia perfecta había un gran número de compradores y de vendedores y eso hacía que se garantizara que ninguno de ellos podía influir en el precio. Es decir, el precio venía dado por el mercado. Ni los consumidores ni los productores de forma individual podían afectar ese precio. Sino que ese precio venía determinado por el mercado de forma general, por cómo interactuaban la oferta y la demanda. El hecho de que se encontraran en un punto hacía que en ese punto pudiéramos encontrar nuestra cantidad de equilibrio, nuestro precio de equilibrio. Es decir, cada empresa consideraba el precio dado ya que lo único que podía decidir era la cantidad que iba a producir sabiendo el precio de mercado. ¿Qué cantidad voy a producir? ¿Qué cantidad voy a ofertar en este mercado? Mientras que los consumidores a ese precio dado podían tomar la decisión sobre qué cantidad iban a demandar. Es decir, solamente se podían tomar decisiones en cuanto a la cantidad de forma individual. En este tema, en el tema 5, vamos a empezar a ver un extremo opuesto, como sería el caso del monopolio. Hay dos extremos opuestos a la competencia perfecta. Uno sería el monopolio, en el que únicamente tenemos una empresa que oferta el bien, el bien no tiene sustitutivos, y el otro caso extremo sería el monopsonio. En el monopsonio solamente hay un demandante, pero este caso no lo vamos a ver en microeconomía. Nos vamos a centrar en el monopolio. Entonces, como decíamos, el caso del monopolio supone un mercado que está abastecido por un único oferente, una única empresa, y el producto que se vende no va a tener sustitutivos cercanos. Estas serían las dos principales diferencias con la competencia perfecta. Ahora veremos alguna más. Por lo tanto, en el monopolio vamos a ver que el productor o que esa empresa se va a poder beneficiar de su control de precios, y que el precio y la cantidad que van a maximizar sus beneficios van a ser distintos a los de la competencia perfecta, de forma que la cantidad que este productor va a ofertar normalmente es menor a la de competencia perfecta, y el precio normalmente va a ser mayor, en comparación a esa competencia perfecta. ¿Qué más características teníamos? Bueno, ya hemos definido lo que sería el monopolio. Antes de continuar y de explicar las características, quería también poneros un ejemplo que os he incluido en los apuntes, que sería el de una empresa, imaginemos una tienda en un pueblo perdido de cualquier provincia que se os ocurra. Un pueblo mal comunicado con la capital y en el que únicamente existe una tienda, yo pues una tienda de ropa, podría ser cualquier cosa. Una tienda de ropa en ese pueblo, pues podemos pensar que se trataría de un monopolio, pero vamos a ver en qué casos podría ser lo más parecido a un monopolio y en qué casos sería distinto. Sería parecido si esa tienda de ropa tuviera ropa moderna, que le gustara a la gente del pueblo, que tuviera un precio que la gente del pueblo se pudiera permitir y no fuera excesivamente alto, aunque fuera comparativamente alto al precio de las tiendas de ropa de la capital. Es decir, que aunque costara un poco más cara, la gente, los vecinos del pueblo, preferirían comprar aquí antes que desplazarse a la capital. Esto sería algo similar a un monopolio. Esa tienda de ropa tendría una especie de monopolio en el pueblo, porque sería la única que vende la ropa y ella decidiría a qué precio. Pero imaginemos ahora que esa tienda, la ropa que tiene es muy anticuada, que a la gente del pueblo no le gusta, o que es de muy mala calidad y por el mismo motivo no les gusta, o que la venden a un precio que es excesivamente caro. Es decir, que los ciudadanos de ese pueblo deciden no comprar por esos motivos. Pues probablemente esperarán a ir a la capital para poder comprar la ropa allí. Por lo tanto, en ese caso, esa tienda no podría ser un monopolio en el pueblo, porque la gente preferiría, es decir, encontraría un sustitutivo cercano que sería ir a la capital a comprar esa ropa. Bueno, por lo tanto, nos centramos en este ejemplo y vemos que si tenemos un único oferente y ese producto vendido no tiene sustitutivos cercanos, pues estaremos en el caso de un monopolio, en tanto que se cumplan estas dos condiciones principalmente. Pero también hay otra serie de rasgos que definen al monopolio. Primero sería ese poder de mercado en comparación con la competencia perfecta donde decíamos que existían empresas que eran precios aceptantes porque el precio venía determinado por el mercado. La segunda característica sería ese producto único sin sustitutivos cercanos en comparación a la competencia perfecta donde había un producto que era homogéneo, que tenía sustitutivos cercanos, que cualquier otra empresa podía vender algo parecido a lo nuestro, por lo tanto no era tan fácil de competir, es decir, no podíamos cambiar el precio. La tercera característica es que en el monopolio puede que existan barreras de entrada o de salida del mercado. Bueno, ahora después hablaremos un poco de esas barreras. Mientras que en competencia perfecta había movilidad perfecta a largo plazo, es decir, no había barreras de entrada ni de salida en el mercado. Y la última característica que es común a ambos tipos de mercado sería la existencia de información perfecta. Este último supuesto ha sido muy discutido en la economía, especialmente en economía del comportamiento, eso de la información perfecta es algo muy complicado de conseguir, pero son esos supuestos básicos que tenemos que asumir para poder entender los modelos básicos que se explican en economía, ¿vale? Por lo tanto vamos a asumir que existe información perfecta. Bueno, en cuanto a las barreras de las que hablábamos, decíamos que existen dos tipos, dos tipos de barreras, las barreras legales por un lado y las barreras técnicas por otro. En cuanto a las barreras legales, un tipo de barrera legal podría ser la existencia de empresas públicas, es decir, imaginemos un mercado regulado en el que no se permite la existencia de empresas privadas, que simplemente ese mercado, la única empresa que abastece es el propio Estado, es decir, si era una empresa pública, por lo tanto sería la única empresa que abastece, eso sería una barrera, pero barrera legal, porque el Estado no permite a ninguna empresa privada que entre a distribuir este producto, ¿vale? A distribuirlo, a venderlo. Ejemplos de empresas públicas. En España cada vez existen menos, de hecho me cuesta pensar en un ejemplo de empresa pública, pero hace ya bastantes años existían muchos ejemplos de empresas públicas. Primer ejemplo, Correos. Correos era la única empresa que distribuía bienes en los hogares, es decir, que la única empresa que te podía mandar una carta a otra persona o que te podía mandar cualquier producto por correo, esa la única empresa que lo hacía era Correos y era una empresa pública. Telefónica. El segundo caso que me gustaría que pensárais en él es el de Telefónica. Telefónica igualmente era una empresa pública que se fue privatizando, es decir, si tú querías tener teléfono en tu casa para comunicarte con personas que vivían lejos, solamente podías hacerlo a través de esa empresa pública, contratando el servicio público, ¿vale? De comunicación telefónica. Más casos de barreras legales. Pues otro caso sería el ejemplo de las licencias. Licencias, concesiones, todo eso entraría dentro del mismo saco, entre comillas. Por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo porque creo que os va a resultar muy útil y cercano, que es el de la cafetería de la facultad. ¿Quién puede poner una cafetería en la facultad? Pues aquel que consiga la concesión para hacerlo. ¿Vale? Si os vais a la cafetería pequeña, la de Vicente, pues sabéis que lo que tiene ahí es una concesión por un tiempo determinado que se la ha concedido, valga la redundancia, la universidad. Y él tendría esa licencia de explotación de ese local. ¿Vale? Los precios estarían probablemente controlados, en cierto modo, o limitados. Y también el hecho de que sea una concesión hace que nos permita tomarnos un café por un precio un poco más barato que si esa cafetería estuviera fuera de la universidad. ¿Vale? Más ejemplos de barreras legales. Pues el caso de las patentes. Las patentes van a conceder al titular de ese derecho, al titular de la patente, el derecho precisamente a beneficiarse de los intercambios en los que intervenga su invento. Es decir, si yo invento una vacuna, yo voy a ser el único que va a poder vender esa vacuna por un tiempo determinado que establezca el Estado, normalmente. Y aunque esa vacuna va a tener un coste para los consumidores, o para los ciudadanos que van a pagar un precio más alto por el producto, que si hubiera muchas empresas que comercian esta vacuna, también va a tener un beneficio para el consumidor, que va a ser poder protegerse frente a determinadas enfermedades. Me gusta poner el ejemplo de la vacuna Vexero. No sé si la conocéis. Bueno, pues la vacuna Vexero es una vacuna para la meningitis que se pone especialmente a niños pequeños. Entonces, si tú quieres poner esa vacuna contra la meningitis a tu hijo, tienes que pagarla. Tienes que ir a la farmacia y pagas cada dosis. Me parece que son como unos 90, 100 euros. Habrá probablemente muchas personas que no se puedan permitir pagar esa vacuna, pero se ha concedido esa patente al laboratorio que sea para que se explote, de hecho me parece que hay más de un laboratorio, para que se explote ese derecho. Por lo tanto, durante un tiempo determinado, esa vacuna costará dinero hasta que ya pase a ser algo incluido dentro de las vacunas que te ponen en la seguridad social, que poco a poco parece que ya se está introduciendo, de hecho. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa o el laboratorio que decide desarrollar esa vacuna, tiene una ventaja porque va a poder explotarla, va a poder sacar un beneficio económico de ello, mientras que por el lado del consumidor también se va a poder beneficiar cubriendo a su hijo, en este caso, o a la persona que se ponga esa vacuna, contra el virus de la meningitis. ¿Por qué se permite que existan patentes? ¿Por qué no se hace que esas vacunas sean libres para todos? Pues porque en muchos casos, si las vacunas no tuvieran patentes, por poner un ejemplo de las vacunas, las empresas no estarían dispuestas a innovar. Es decir, si no voy a obtener un beneficio de ello, pues no voy a innovar. ¿Por qué? Porque una vez que lo saque al mercado, esto va a ser libre, cualquier empresa va a poder copiar lo que yo he hecho y no voy a poder obtener ese beneficio. Por lo tanto, se desincentivaría de alguna manera la innovación. Ahora vamos al segundo tipo de barreras, las barreras técnicas. Las barreras técnicas incluirían el control de factores, como tenemos ahí, y también los monopolios naturales. ¿Qué es el control de factores? El control de factores hace referencia al hecho de que algunas empresas tengan el control de los recursos productivos. Es decir, imaginaros una empresa que tiene control de una determinada materia prima para fabricar un producto en concreto. Esto os dejo que busquéis usarlos al ejemplo. Si yo soy la única que controla esta materia prima, pues voy a ser la única que pueda producir este producto, este bien. Eso sería una barrera técnica. El segundo caso sería el caso de los monopolios naturales, en los que se aprovechan las economías de escala. Es decir, imaginemos que para poder producir o para poder prestar un servicio, el coste inicial de entrada a ese mercado supone un alto coste. Si permitimos a una única empresa explotar ese mercado probablemente sea una forma menos costosa de abastecer al mercado que si permitimos que varias empresas lo hagan. Ejemplo. A mí se me ocurre el ejemplo de la red ferroviaria. Es decir, existe un coste muy alto y es establecer o construir las vías del tren. Para construir las vías del tren yo tengo que poner una gran cantidad de recursos productivos, de capital, etcétera, de trabajo. Por lo tanto, me van a permitir de alguna manera que esto sea un monopolio natural, que yo sea la única que permita que mis vagones pasen por esa vía. Por lo tanto, la única empresa en España que presta ese servicio es Renu. Eso sería un monopolio natural.